¡Hey! ¿Qué tal amigos? Todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. Esta primicia llega de mano de Ford, el Equator Sport. Vamos con este video. El Equator hace parte de la familia de los subcompactos, compitiendo contra su propio hermano, el Ford Escape. Ford viene trabajando fuertemente con alianzas directas con marcas chinas y viene presentando una serie de vehículos muy interesantes. En este caso vemos una apariencia bastante moderna, un tamaño menor dentro de la familia de los subcompactos, así que a futuro posiblemente este sería el reemplazo del Ford EcoSport. Sin embargo, el Equator es un vehículo que la marca ha presentado principalmente para el mercado chino. No es por nada, pero el mercado chino es uno de los más importantes actualmente en el mundo. Y claro está, todas las marcas quieren tener una gran participación de este mercado. El Equator es un producto pensado para 5 ocupantes, de 4 metros 630 milímetros, de longitud, una distancia entre ejes de 2 metros 720. Se monta bajo el motor de 1.5 litros, 170 caballos, con una transmisión totalmente automática pero de piñones convencionales. Sus luces principales hacia la parte de arriba son DLRs, y hacia la parte de abajo, estas de aquí son las principales. La identidad por los costados está calzada bajo rines de 16, 17 y 18. Contamos con paserruedas 360, dándole esa versatilidad intrínseca de un producto para todo tipo de público y terreno. Creo que el Equator es una excelente alternativa dentro de los diferentes mercados. Esperemos que Ford con este nuevo producto piense en los mercados latinos. Sin embargo, tenemos que aclarar que el Territory hace parte de esta misma familia. Así que si no llega el Equator Sport, el Territory es una opción muy parecida. Sin embargo, el Equator Sport me parece mucho más elegante, estilizado y con un carácter mejor trabajado. Estimados amigos, esta es toda la información que tenemos hasta el momento del nuevo Equator Sport, que viene a vendarse dentro de los mercados chinos, precisamente porque es uno de los mejores mercados en todo el mundo. No siento más y como siempre, nos vemos en una próxima ocasión. Déjame en los comentarios qué tal te parece el Equator Sport. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!